Minutos para las 6 de la tarde y esta emoción es porque está Nacho Girón con nosotros. Hola Nachita, ¿cómo están? La estrella del domingo, Nacho Girón. Tenemos tantas preguntas que tenemos para hacerte Nacho. Tremendo, tremendo. Primero, ¿cómo fue tu día periodísticamente hablando? Periodísticamente hablando, buenas tardes, buenas noches. Fue interminable, arrancamos temprano en la radio, seguimos más tarde en un canal de televisión y a la tarde noche, medianoche en Telefe, en otro canal de televisión. Y llegué a mi casa pasada a las 2 de la mañana, pero con el placer del deber cumplido, ¿no? ¿En qué canal? A la tarde en CNN en español, para toda la región, que eso es interesante porque le hablás a muchos países del mundo, así que tenés que explicar muchas cosas. ¿Y coincidían los guarismos en los distintos canales? Sí, muy buena pregunta. Coincidía, lo que pasa que, bueno, por supuesto, en un canal regional tenés que explicar muchas otras cosas que a cada por sentado. Las PASO, por ejemplo. Es un lío explicar las PASO, ¿no? Sí, primaria abierta, simultánea, obligatoria. Pasó de todo, la verdad, en la cabeza de los candidatos. Yo creo que nadie preveía, mirá lo que te digo, nadie preveía el resultado, ni los ganadores, ni los perdedores. Por eso es optimista de Juntos por el Cambio. Nadie. De hecho, lo hablé hace un ratito con algunos. María Eugenia Vidal, por ejemplo, que decía, no, la verdad es que ni en mi sueño esta diferencia. Por eso ya les tiro el título. Hoy les traje las 7 principales conclusiones de las PASO. Me puse a laburar, viejo. Así se vende. Ordenado, porque si no esto es un quilombo. Así se vende. Conclusión 1. Conclusión 1. Una. Las dos Buenos Aires se tiñen de amarillo. Es obvio, pero hay que decirlo, porque con tanto dato, tanta cifra, tanto programa de televisión interminable, digo, pasemos en... Bueno, la ciudad de Autónoma ya es amarilla hace muchos años. Sí, de hecho, iba a arrancar por ahí. La verdad que el kirchnerismo se esperaba un poco mejor la elección. Santoro sacó a este momento, ya prácticamente todo escrutado, 24,66% de los votos. Si vos le preguntabas a él, quería 28, algunos puntitos más. Y María Eugenia Vidal, o digo bien, digo mejor, Juntos por el Cambio en la Ciudad, 48%, pero tuvo una interna, entre los tres, de esa interna, el 68% tiene Vidal. La verdad que en su interna arrasó. Sí, sí, por supuesto. Consolida entonces el voto amarillo en la ciudad. Ahora, en la provincia, que la verdad en la anterior elección venía de arrasar el kirchnerismo, tenemos hasta acá 37,99% de los votos en la interna amarilla, sumando los dos, es decir, Santilli Manes, y queda Victoria Tolosa Paz con 33,64. Más o menos 5 puntos, ¿sí? Y Axel Kicillof había sacado... Axel Kicillof había sacado en su momento arriba de 50. En el mejor momento, por supuesto, del kirchnerismo último, cuando sacan de la provincia a Vidal y a Macri de la Casa Rosada. Esto demuestra otra cosa. Ayer me llamaron cientos de medios europeos. Sí, equivocados todos. Sí, todos equivocados. Obviamente está polarizado, hay grieta, pero no tanto. Cada partido tiene su núcleo duro, pero mirá cómo van de un lado a otro también. La gente se enoja, la gente que había votado a Kicillof, obviamente ayer votó a Santilli o a Pornomar. Sí, o a alguien en el medio. Esa es otra de las conclusiones que ahora las desarrollamos. Pero no, no, sí, quiero decir que este dato es importante. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos hablando juntos de cuánta gente votará en blanco y cuánta gente no participará? Bueno, el voto en blanco estuvo dentro de lo esperado, más o menos 5%. Ahora, ¿cuánta gente se perdió entre la elección pasada y esta? Más o menos 2 millones y medio de personas. Que se le fueron a distintos espacios políticos, evidentemente te dicen en el oficialismo, al oficialismo. Entonces, ¿cuál es ya la batalla que va a librar el frente de todos? Que la gente salga a votar. Que es una manera de voto bronca. Porque yo conozco mucha gente, sé si a ustedes les pasa, que dice, y la verdad, yo a Junto por el Cambio no lo voto ni loco. Ahora, la verdad que el gobierno, yo no me gusta todo lo que hizo y lo quiero castigar. Ahora, ¿qué hago? La voto a Vidal o a Santilli, no. Lo voto a Milet y no. Y no voy a votar. Eso pasó mucho. Claro. Más de casi 2 millones y medio de votos que no estuvieron. Pero podemos decir que esos 2 millones prioritariamente eran oficialismo enojados. Mirá, la cuenta hasta ahora, Pablito, la verdad, no la tiene nadie porque ni siquiera está el escrutinio final. Si vos hablás en la Casa Rosada, te dicen como uno de los elementos numéricos a tener en cuenta que evidentemente mucha de la gente que no quiso votar... Pero hay que tener un dato concreto y cierto. A ver, mirá. No puedo decir, estas 2 millones de personas nos iban a votar. No, no, es una interpretación que tira el gobierno. Es una interpretación del gobierno. Pero pará, interpretación del gobierno... Pero hay que hacer un estudio más profundo. Son 2 millones y medio de personas. Te digo lo que te decían, por ejemplo, en una reunión de esta mañana. En estos últimos dos años, el kirchnerismo perdió más de 2 millones de votos y casi 20 puntos porcentuales. Que si vos te fijás, la gente que no fue a votar es más o menos el mismo número. No digo que sea textual, matemático, porque esto es política, esto es la República Argentina y es compleja. Digo que ellos están haciendo una lectura de que mucha gente los quiso castigar no votando. Claro. Por eso también vamos a ser sensatos y equilibrados. La esperanza del oficialismo con respecto a en noviembre mejorar. ¿Hay historia reciente de mejoramiento de elecciones? Sí. Macri mejoró mucho de la paso a la general. No llegó a ganar. No llegó. Y el kirchnerismo ha mejorado mucho en algunas elecciones de la paso a la general. Ahí está la esperanza. Sí, los oficialismos igual en época pandemia les ha ido mal. En la enorme mayoría de los casos. Por eso, y retomo algo interesante que ustedes contaban al inicio, por eso también llamó tanto la atención los bocas de urna, esas encuestas que circulaban a la tarde, que te mandaban los políticos. Yo les puedo mostrar chat de gente número uno del gobierno que te decía, estamos así. Y el Nacho no tuiteando, porque debe ser una tentación. No, no. Vos sabías que hay que sospechar de eso. Igual te voy a decir una cosa, yo me comí la curva. Claro. O sea, a mí me manda un dirigente muy importante, te lo nombré fuera de aire, que tengo más o menos confianza, y me dice, mira, estamos así. Me manda siete puntos arriba en la provincia. Y otro me dice, tómalo con pinza, me parece que son cinco. Estaban cinco abajo. No, no te digo, no. Claro. Estaban cinco abajo. Entonces, yo les preguntaba después a sus voceros y demás, ¿se han equivocado? ¿Nos estaban mintiendo a drede? Dicen, no, hay que matar a todos los encuestadores. Me decían así, a calzón quitado. Porque la verdad que ninguno previó lo que podía pasar. Y ahí te das cuenta que las encuestas, el sistema de recolección de datos en la República Argentina, los bocadurnos no sirven para nada. ¿Están prohibidos los bocadurnos, Nacho? Hablábamos de eso. No, formalmente no, porque de hecho te los hacen en la puerta del colegio. Ahora, últimamente el uso de costumbre es que ya los canales ni los difunden. Pero también por esta volatilidad del voto, ¿no? Ahora que te los hacen ahí, te los hacen ahí y está todo bien. ¿En algún momento no habían dicho que eso estaba prohibido? Pero es como el tema de... O tal vez si estaba prohibido difundirlo antes. No, por eso. No hay que difundir números, no hay que difundir números, pero vuelvo a lo mismo. Todos vimos algún, desde canal hasta tweet, aunque las redes no están reguladas en cuanto a la VEDA, que te dicen carpincho, 30 puntos y empiezan a inventar. Eso también es al filo de la ley. La VEDA es un estúpulo. Sí, no, es un boludo. La VEDA es un estúpulo. Conclusión número uno. Sí. Conclusión número dos. Sí. Cruje el albertismo y se consolida el larretismo. Cruje el albertismo, ¿por qué? Porque desde el lado del Instituto Patria, yo hablé estas horas y son tremendas las frases que te tiran, Cristina, la Campo y demás. El Instituto Patria es muy cristinista. Sí, le dicen a Alberto, esta es toda tuya. Pero así me lo dijeron, ¿eh? Vos querías a Tolosa Paz en la provincia, estuvo Tolosa Paz en la provincia. Querías a Santoro en la ciudad, estuvo Santoro en la ciudad. Querías este tipo de campaña, tuviste este tipo de campaña. Quisiste salir a hablar de tal manera después del Olivos Gate, saliste a... Es toda tuya. Por eso lo que me dicen es que Alberto se adelantó ayer anoche y le dijo a Cristina, antes de que Cristina se lo pide, deja, deja, hablo yo solo. Y ella la miró, yo demás. No me hablé. No me digas, ¿qué pasó? No me hablé, le dijo. Claro. Habló tranquilo ayer. Habló tranquilo, a mí me decían cerca suyo, la noche política, me la definió así, más difícil de su carrera. Porque estaba tensa la situación. De hecho... No, yo también me di cuenta que la noche... No, no, está bien. No hay que ser mujer. No, 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 pero está bien que te lo reconozcan. Ahora la bomba más grande que se comió de que empezó, también como quien. Y fue un duro momento, de hecho ya están los analistas de Twitter. Sobre todo si en la interna te dicen eso. Olvidate. Toda tuya, te dejan sol. Y habrán visto, yo analicé, fotograma por fotograma, el saludo de Cristina a Alberto, el saludo de Cristina a Tolosa, es letal. La verdad que estaba caliente. Incluso me dicen que llegó a decir, ¿para qué me hicieron venir si era esto? Y después que estaba muy caliente con los encuestadores también. O sea, ¿cómo puede ser que a ella le dijeron, a ella, una de las personajes más hábiles de la cuestión, a Cristina, que le dijeron, tranquilos, entre 4 y 7 puntos seguro, y estaban 5 puntos abajo. Entonces, estaba que trinaba. Eso con respecto al albertismo. ¿Y vos sabés qué candidatos proponía el kirchnerismo más duro? ¿Eran Toro, Zapaz y Santoro? A ver, nunca llegaron a terminar de definirse, pero ellos preferían más gente de paladar negro. Más kirchneristas duros. Sí, más kirchneristas duros. Va a ser un poco naif. Pero las decisiones, o las elecciones, no se definen ahí. Se definen en cómo está la situación. Más allá de la estrategia, ¿no? Sí, por eso... Pero bueno, ahora le van a pedir al gabinete que cambie algo. Es probable que cambie el nombre, sí. Ahora vamos a ir a eso, Nacho. Ya están diciendo, por supuesto, eso. Y después lo otro, perdón, Nacho. Yo tengo nombres también. ¿Sí? Julián. Gabriel. Azul, Gabriel. No tiene el nombre de ministro. No, por eso no me llaman. Julián, Azul, Gabriel. Julián, tal vez. Pero digo, no sé si se votó no a Santoro, no a Tolosa Paz. Me parece que no votan al frente de todos, ¿no? Más allá de los nombres. Eso pasa. Voy a adelantar la siguiente conclusión porque me das un lindo pie. Yo me anoté esto. Los votos no son de nadie. Evidentemente, digo, si vos analizás la Argentina en los últimos tiempos, en 2017 era una, en 2019 cambió y se fueron los que estaban, en 2021 vuelve a cambiar el color político, evidentemente empieza a ver cada vez más consolidado un tipo de votante que no tiene tan claramente definido a nivel ideológico qué votar y qué pasa de un lado a otro. O la memoria, ¿no? Como se vota con el bolsillo, cómo está, cómo te fue, cómo te pegó la pandemia. Pero en los casos de Manes y Milay, por ejemplo, figuras nuevas para la política, conocidos, pero bueno, nuevas para la política, ahí sí no son con cara, nombre y apellido esos votos. Pero evidentemente... Después van a dejar de serlo. En alguna proporción sí, pero eso te iba a decir, hoy fue interesante lo que analizó Martín Tetás, que decía, la verdad que yo creo que los votos no son nuestros, son votos que se dieron porque están en contra de algo que no les gusta, pero no es que les convence Martín Tetás o María Eugenia Vidal necesariamente, evidentemente que hay un núcleo duro. Bueno, esa era mi tercera conclusión. Los votos no son de nadie y lo cual me parece que es interesante porque le exige al político que no te pueda mentir tanto porque así como le fue muy bien al frente de todos hace dos años, está pasando que le está yendo ahora muy mal, veremos qué pasa en noviembre. Esa era mi tercera conclusión. Obviamente uno de los castigos al gobierno es por la situación económica. Y el macrismo se fue por la situación económica. Totalmente. Por eso digo... Vamos a los huevos, decimos. Sí, claro. Y si vos apurás un poco a... Ponele, ponele. Es como yo o Inés me deja... Bueno, bueno. Para dar un ejemplo. ¿Pero por qué no poner un ejemplo? No, estoy saliendo... Para no usar nombres reales. Claro. ¿Me está diciendo Inés? Ay, me olvidé. Me señalás eso. No, perdóname, perdóname. Bueno, alguien me deja porque soy pelado y empieza a salir con... Sí. ...el bicho Gómez. Y lo vuelve a dejar. Y lo vuelve a dejar. Para llamarlo a Seba. Es difícil. Es difícil todo. Y además cuando vos apurás un poco a los opositores, le decís, bueno, ¿y cuál es tu plan de gobierno? Yo se lo pregunté a Santilli y a Vidal en notas en las últimas semanas. ¿Qué van a hacer distinto que no hicieron? Bueno, vamos a subir los salarios y a bajar la inflación. Lo que queremos todos. Realmente no hay un plan económico tampoco en la oposición. Me hago cargo de lo que digo. Cuarta conclusión. Está cambiando el mapa político de la República Argentina. Juntos por el cambio ganó 16 provincias. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz. ¿Puedo decirla varias veces? Santa Cruz, Santa Cruz. El Terrunio K lo gana por bastante diferencia. Más de 10 puntos juntos por el cambio. Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza. Salta y Neuquén. ¿Cuánto es eso? El 80% del electorado. Impresionante. Representan esas provincias. ¿Qué gana el Frente de Todos? En este mapa que recién justo lo veíamos con Guido Coralo. Era celeste y ahora empieza a ser más amarillo por el número de votos. Gana Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Tucumán. Solo 6. Y después hay dos provincias, Río Negro y San Luis, que ganan fuerzas provinciales más cercanas por ahí al oficialismo que a la oposición, pero no son kirchnerismo puro. San Luis ganó Rodríguez. San Luis ganaron... Hay que sorprender. ...siempre, ¿no? El terruño chico siempre ahí en esa patria es fácil de analizar. Quinta conclusión. El voto bronca se expresó de nuevas maneras. El fenómeno hay que nombrarlo. 13 puntos de mi ley en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Con cuánto se conformaba? Yo se lo pregunté. Me dijo 8 de escorcho. 10, salgo desnudo a la calle. Sacó 13. Casi 14. Por lo menos salió vestido. Cuando vos le preguntás al votante de mi ley en esas encuestas que sí me gustan, que son más en profundidad, no tanto de número, la verdad que muchos no comulgan tampoco con todas las ideas de mi ley. Lo que quieren es darle un voto bronca a lo que él llama la casta política. Y me parece, aunque no nos guste el fenómeno, porque yo en esa estoy con ustedes, que es para analizar. 13 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. 8 puntos es para analizar también. Sí, 8 puntos era tal cual. Bueno, sacó mucho más. Entonces, eso me parece importante. La sexta conclusión, la anteúltima, es la escasa participación. Yo también me la anotaría en un cuadradito. Fue casi casi el 68%. Y en la última elección había sido el 72. El 74. En 2015 bajamos al 68. Y en la última paso, a eso vos te referís, la de 2017, 72%. Entonces no es tanto. Hay que tener en cuenta la pandemia también. Pero te lo digo así. Es la más baja del regreso de la democracia. ¿Sí? Y acá lo veníamos diciendo. ¿A usted le gustó la campaña? A mí tampoco. No, no. Entonces, eso evidentemente se refleja en estos 2 millones y medio de gente que evidentemente no fue a votar. Ahora, ¿qué dice la historia? Que en general en la paso vota menos gente y en la general se suman más o menos 5% más. Bueno, veremos. Vamos a ver qué sucede. Pero que, digamos, sean las elecciones con menos participación de la historia democrática reciente, es un dato. Y la última, porque también quiero decir cosas buenas, si me permiten, que es la séptima conclusión, es también hubo buenas noticias. A saber, uno, estuvo bien votar en septiembre. Me parece que hay que destacarlo. Ah, ok, porque iban a ser en agosto. Totalmente, por la pandemia. El reporte del coronavirus ayer fue 930 casos y 46 muertes. Acá coinciden todos en el arco político argentino que es, la verdad, estuvo bien ese acuerdo político cuando se quiere, se puede. Y el cambio es total. Hace tres meses estábamos con unos números horribles. Total, Seba. Sí. Realmente, parece que es para destacar porque si no pasa de largo y la verdad, más allá de todos los problemas que creo corregirán de cara a noviembre, no te sentiste en peligro y la verdad que es lindo entre comillas ir a votar teniendo en cuenta que los números han bajado bastante, ¿no? Nacho, te quiero poner en el lugar de asesor político. Sí. Te llamas Santoro. Sí. Te dice, dame un consejo, asesorame de acá a noviembre, ¿qué debería hacer? No vale andarte a vivir en otro país. Claro. Deja todo. Porque eso hacen todos los argentinos. No vale ponerte una cervecería artesanal. Claro, eso no vale. Deja todo. Me parece que la palabra autocrítica aparecería en mi consejo, por eso también... Pero Santoro dice, ¿qué autocrítica? No, bueno, pero es parte de un frente gobernante que evidentemente fue castigado con el voto, ¿no? Y creo que también la lectura de Alberto Fernández, así como lo hemos criticado por ahí con algunas palabras, algunos conceptos con la famosa foto del Ivo, creo que ayer rápidamente entendió que no tenía que hacer la que hizo Macri en su momento, que es enojarse con el votante, ¿no? Estrategia bastante tonta. ayer no se enojó. No se enojó, entendió, pero el clima en el gobierno está realmente caldeado. Y les decía la otra positiva que me parece también, acá le voy a dar yo a la derecha al gobierno que es el escrutinio provisorio fue impecable. Porque mucho rumor hubo de que íbamos a tener los datos a las 3 de la mañana de que no iban a llegar. Ayer a las 10 de la noche lugares complejos como la provincia de Buenos Aires tenían el 80% del escrutinio cargado. Esa es del Ministerio del Interior, de Guado de Pedro y me parece que también hay que darle un pulgar para arriba. Nacho, gracias por ser como sos. No, por favor, gracias a ustedes. Esto es un placer estar acá. ¿Cuándo juega River? ¿Cuándo juega River? Estoy muy out, estoy muy... No, pará, pará. En 5 días. ¿En River votás? ¿Sos socio? Soy socio, sí. Soy socio, sí. Y voto, tengo ahí como... Se viene dentro de poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo ahí como unos candidatos... Don África no se presenta esta vez. No, no puede. No, no puede, no. Está construyendo otros delfines. Matías Patanian va en su lugar. Matías Patanian y después hay gente joven que está empezando a caminar un poco los destinos del club que a mí me parecen interesantes como para tener ahí en cuenta. Viene Fútbol o Muerte en un ratito, Nacho. Me voy a quedar, por supuesto, porque quiero saber qué dicen. Hoy están los tres solos. Gracias. Gracias.